¡Juegos amigas! Yo soy Luz y estamos en Toys in the Box. Amo esta juguetería, me encanta el diseño y todas las novedades que tienen. Estamos aquí en Avenida Hidalgo, muy cerca de Cien del Norte, antes de llegar al centro de Coyoacán y vean todo lo que está llegando. Tienen estas escenas de Funko Pop, algunos que ya conocíamos, otras novedades, pero amo y me encantan las muñecas que traen aquí. Siempre lo he dicho, vale la pena venir y pedirles esas cosas que de forma normal, oficial no vamos a encontrar en México, refiriéndome a todo lo de Disney Store. Ellos los pueden conseguir y eso es algo que agradecemos muchísimo porque vengan para acá. Yo sé que las muñecas del 80 aniversario de Marvel llegaron, esta edición especial de Barbie, todas menos Tormenta, entonces aquí la pueden encontrar. Punto número uno, para los que querían, Katrina, todavía aquí la pueden encontrar. Número dos y número tres, de estas Barbies tenemos las tres ediciones especiales de Star Wars, que son hermosas, más estas ediciones grandes de Disney Store, que son princesas, ya es la versión normal de princesas, o las animators que justamente tienen a Tiana con Charlotte, que a Charlotte solo la vamos a encontrar ahorita en ese set. Entonces vale la pena, son muy bellas, tienen sistema de tarjetas apartado, hacen envío a toda la República, así que yo soy muy feliz aquí. Y vean y... Las ediciones de Baile de Máscara, de lo que es Rapunzel y Esmeralda, que son tan lindas, pues también aquí la podemos encontrar junto con otros Funkos, como es justamente Friends, y todavía no entramos, así que vamos a ver qué hay de nuevo. Y con la novedad, que están haciendo algunos cambios, así que próximamente vamos a poder encontrar más y más cosas, eso me encanta. Lego Arquitecture, pero antes, vean esto, dice la producción que la necesita en su vida. Sí. Ahí está nuestro señor productor. Legos especiales. Eisty, de los Picapiedra. O sea, hay muchas cosas que están llegando, de las cuales, por lo menos yo soy muy, muy fan. Y pues vamos a verlas junto con todos ustedes que llegó. Y, vean, las diferentes ediciones de Thanos, Thanos, Frozen, Rock Candy, que me gustan mucho. Y para acá abajo nos vamos con justamente ediciones especiales de Funko Pop. Bien, qué belleza todos ellos aquí. Entonces, vamos a ver qué más hay. Vamos por aquí. Vamos a dar la vuelta por aquí. De este lado tenemos sets de Lego, que algunos no había visto, ya sé que la línea ya está de salida con esta imagen de DC Super Hero Girls, pero está padrísimo. Y aquí están todos. Y pues también está lo nuevo, nuevo, de moda novedad, que son estas dos ediciones de Lego, que son de los libros. Están muy padres. Ya las podemos encontrar aquí. Y no solo eso. Hay, como les decía, mis favoritos, que es justamente todo lo que viene de Disney Store. Esta versión de Animators es de las últimas. Encontramos justamente a Wendy, que son las raras. También tenemos a Alicia. También tenemos al príncipe Eric. Entonces, estas vale la pena tenerlas, porque es un buen regalo si son fans de las princesas Disney. O, en general, estos sets, que traen a todo lo de Disney Junior, aquí a todas las princesas, aquí más de Disney Junior, sets especiales de Toy Story. Están muy bellos. No solo eso, hay sets grandes que no llegaron a México, por decirle, Jax, o estas Animators, que son exclusivas de Disney Store, que son francamente hermosas. Y aquí está For Real, en sus tamaños más grandes. Y otra parte que nos encanta, los rompecabezas. O sea, hay de todo. ¿Quieren un regalo para ustedes, para un amigo, para alguien de la familia? Está increíble. Siguen llegando más ediciones especiales, o resurtiendo ediciones especiales, como estas de Funko. Y las que más me gustaron por un ejemplo, que son las Big Big Big. Tenemos justamente a Kevin, con la casita de Up. Estas versiones de Venom me causan muchas sensaciones de encontrarlas. Pero vean, está el oso Coca-Cola. Entonces, yo voy a seguir recorriendo, viendo, porque todavía no empezamos ni recorrer la tienda. Así que dénse una vuelta. Estamos en Toys in the Box, aquí en Avenida Hidalgo, muy cerca de Visión del Norte, antes de llegar al centro de Coyoacán. Así que no se despeguen, amigos, porque tenemos muchísimas más cosas que ver. Yo soy Luz, estos juegos fuertes y coleccionables. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!